Estados Unidos podría solicitar la extradición de Cristiano Ronaldo por el caso de violación del que se le acusa. Si no están muy al tanto de esto, les invito a ver el primer video que subí del caso Cristiano Ronaldo que estará en la descripción de este video. La extradición se llevaría a cabo para que Cristiano respondiera a las acusaciones que pesan en su nombre. En dado caso que se solicite dicha extradición, Cristiano deberá huir a Portugal. Su tierra natal. El luso ya se adelantó a ello aprovechando la fecha FIFA. De hecho, fue fotografiado en el bar de un hotel junto a su pareja. Este aprovecharía en reunirse con todos sus abogados para tratar el delito del que se le acusa. Leslie Stovall, uno de los abogados de la chica que denunció a Cristiano Ronaldo en 2009, habló que supuestamente otra mujer puso una denuncia en contra de Cristiano por, nuevamente, otra supuesta violación que ocurrió en Manchester y que al parecer podrían haber dos víctimas más, aunque ninguna ha sido revelada por los momentos. Lo que ocurriría en caso de que Cristiano fuera extraditado es que deberá presentarse ante un juez el cual se le fijaría o una fianza o bien podría ser arrestado. Todo esto se da debido a que salió a la luz el supuesto contrato donde Cristiano le daba dinero a la señorita Katri Mayorga para que ésta guardara silencio. Aunque en Europa este contrato no significaría un reconocimiento del delito, en Estados Unidos es otro cantar y debido a que ocurrió en Las Vegas, Nevada la supuesta violación, Estados Unidos tiene la potestad de extraditar a Cristiano e Italia, país donde el futbolista actualmente está jugando, deberá aceptar dicha extradición. ¿Por qué en Italia puede ser extraditado y en Portugal no? Muy simple, en Portugal no entregan a sus compatriotas a otros países independientemente de si fue declarado culpable o no. Eso sí, Cristiano el día que ponga un pie fuera de Portugal, pondrá en peligro su libertad. La familia de Cristiano inició una campaña a favor de él colocándolo como Superman, reclamando justicia por el futbolista luso. ¿Ustedes qué opinan tras esta nueva noticia? ¿Creen que Cristiano lo hizo o simplemente intentan dañar su imagen? En el video anterior hubo disparidad de opiniones. Unos piensan que sí lo hizo, otros que no lo hizo. En la comunidad de YouTube, en mi canal y en mi cuenta de Twitter pondré una encuesta. ¿Creen que Cristiano lo hizo? Vayan y voten para saber la opinión mayoritaria de ustedes. Si este video te gustó por favor dale me gusta y comenta que otro video quieres ver en este canal. No te olvides compartir que así me ayudas muchísimo. Suscríbete para que seas al tanto de cuando suba un nuevo video. Sígueme en Twitter y en Instagram y dale me gusta a mi página de Facebook para estar más en contacto conmigo. Un abrazo a todos. Hasta ahora.